Muy buenos días aquí en el estado de California, pues la propagación del COVID-19 ha crecido vertiginosamente. Ahora son más de 2.200 casos y 42 muertes desafortunadamente y es por esto que el gobernador está cada vez fortaleciendo más las medidas para evitar los contagios después de su orden de permanecer en casa. La que muchas personas al parecer no se han tomado muy en serio ya que durante el fin de semana atiborraron las playas y los parques estatales por lo que él se vio obligado a cerrar los estacionamientos de este lugar para así evitar que la gente se conglomere en estos lugares de recreo. Dentro de su orden ejecutiva está el permitir que las personas pues salgan a tomar el aire libre y se ejerciten pero de una manera en que se permita el distanciamiento social y esto según dice al parecer muchas personas no lo han tomado en serio, no lo han considerado así por lo que él dijo les voy a ayudar a ayudarse a ustedes mismos y tuvo que tomar esta medida. Y bueno, vemos que los números de contagios van aumentando drásticamente, se dice que van a necesitar muchas más camas en los hospitales que las que se habían anticipado. Háblanos de esto. Así es Nicole, según las palabras del gobernador en su rueda de prensa, los análisis dicen que podría tomar unas 12 semanas el poder controlar la propagación del COVID-19 por lo que los 416 hospitales estatales están teniendo una mayor demanda de camas. Inicialmente se había hablado que se iban a necesitar unas 20 mil adicionales a las que ya se tienen, sin embargo ahora se habla de unas 50 mil por lo que están agotando los recursos para poder proveer esta ayuda a las personas que se contagien. Ahora están haciendo por ejemplo una contratación por un hospital que está abandonado aquí en el condado de Los Ángeles para proveer unas 17 mil camas adicionales en ese lugar. Asimismo hospitales móviles que vienen de la Oficina Federal de Asistencia de Emergencias que proveerá otras 3 mil. Así lentamente pues se está tratando de suplir esta necesidad para estar preparados para la cantidad de contagios que se espera va a venir en los próximos días, Nicole. María Paula desde California.